Buenos días amigos, estamos en mi centro de servicio Mecatrónica Fallan Vivas hoy les voy a enseñar a reiniciar el recordatorio de servicio de la Dominar 400 UG también es lo mismo para Pulsar, NS, RS, Dominar 1, la mayoría de las Bayac entonces nos va a aparecer este triángulo acá de recordatorio y nos va a aparecer esto, esta moto tiene aproximadamente 20.796 kilómetros esta moto me prendió a 20.060 kilómetros ya que andaba en un viaje largo para la costa colombiana más o menos le rodé en ir y venir unos 2.000 kilómetros entonces me prendió ya que nos dice el fabricante que que le pueden colocar aquí este icono se encenderá a el primero a 450 kilómetros el segundo a 4.000 450 kilómetros el tercero a 9.450 y el cuarto a 14.450 y sucesivamente al alcanzar los 5.000 kilómetros o sea el anterior dueño pues tuvo que haberselo borrado o mandarle a hacer el servicio a los 14.450 ya que esta moto la compré yo con 15.000 kilómetros y ahorita cuando ya le recorrí ya los 5.000 kilómetros que llegó a 20.000 me prendió la luz no tienen que preocuparse por eso porque eso, la moto viene programada para eso para que cada 5.000 kilómetros le hagamos el servicio a la moto entonces es muy fácil borrarlo que nos dice aquí el manual de servicio reiniciar el recordatorio del servicio el mismo de Pulsar RS Pulsar RS 200 es lo mismo para reiniciar el recordatorio del servicio la velocidad del vehículo debe ser 0 o sea que la moto debe estar apagada usted andando no lo puede hacer el reinicio puede realizarse en cualquier de los modos o 2, 3, 1 o 3, 2 no solamente tenemos que colocarlo en o 2 en cualquiera de los 3 lo podemos hacer entonces el primer paso nos dice presione el botón modo M y gire a ON la cerradura de contacto mantenga presionado el botón M por más de 10 segundos el icono recordatorio del servicio comenzará a parpadear suelte el botón de modo y dentro de los 10 segundos siguientes presione el botón SET por más de 5 segundos el recordatorio del servicio se reiniciará y el icono se apagará el kilometraje del próximo mantenimiento se mostrará en el texto del odómetro 1, 3, 2 se apagará por 5 segundos luego de 5 segundos el texto reaparecerá por su respectiva lectura de kilómetros entonces ¿qué nos dice? que quitemos la llave ¿verdad? vamos a hacerlo acá listo fundamos el botón este de M de modo ¿verdad? listo lo pasamos pasamos la llave ¿verdad? y lo dejemos por 10 segundos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 listo ahí dice que va a empezar a parpadear mira listo entonces nos dice que hundamos este por 10 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vamos a ver ¿qué pasa? 9 y 10 para el momento entonces ahí nos va a aparecer el recordatorio que es a los 5,000 kilómetros apareció ahorita en el video ¿verdad? y se nos va a borrar de una vez el triángulo de advertencia en este caso entonces ya saben ¿cuáles son los pasos? ahí ya no nos va a aparecer nada apagamos acá ya si quiere prendemos la moto ya nos va a borrar todo mire ya no nos va a aparecer aquí el recordatorio de servicio y nos va a volver a prender nos dice que nos va a volver a prender a 5,000 kilómetros o sea cuando tenga la moto 25,000 y volvemos a hacer el procedimiento ¿verdad? entonces ¿cuáles son los pasos? llave apagada hunden el botón M ¿verdad? pasan la llave ¿verdad? lo dejan un rato encendido cuando la llave empiece a titilar de una le hunden este botón por 10 segundos y de una le va a borrar la llave va a borrar el triángulo y va a reiniciar de nuevo el odómetro para volver a decir que dentro de 5,000 kilómetros toca hacerle el servicio a esta moto ¿verdad? listo por acá también tenemos reinicie reiniciar el reloj miren que muchas personas también vamos a ver que nos dice aquí el reloj digital indica la hora en el formato HH IMM separado por un símbolo de igual ¿verdad? es un reloj de 12 horas inicialmente parpadeará solo es posible configurar el reloj en el modo trip 1 ¿verdad? listo presione el botón M por 2 segundos y seleccione el trip 1 listo 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 trip 1 aquí lo tenemos trip 1 ¿verdad? listo presione el botón M y S juntos por más de 2 segundos deja de parpadear los dígitos y comienzan a parpadear ¿verdad? presione el botón M por un segundo los dígitos de la hora aumentarán y presione el botón S por un segundo los dígitos de los minutos aumentarán ¿verdad? presione el botón M y S juntos por 2 segundos guarda el valor de la hora en este caso nos dice que presionemos estos dos aquí miren listo empieza a parpadear aquí miren entonces ¿qué horas son? bueno vamos a volver a poner la misma hora porque esta la tengo ya agregada listo ya va lo vamos a aquí los dos que parpadee listo 12 vamos a poner que son las 10 AM 10 y 15 AM listo 10 y 15 AM listo ahí ya tenemos la hora vea que con este subimos la hora y con este los minutos con este la hora y con este los minutos listo si queremos ya que entonces tenemos que dejar hundidos los dos ahí ya se pararon pero vamos a volver a hacer el procedimiento ahí están hundidos ahí está para cambiarlo cuando esté cuando esté parpadeando es porque está para cambiarlo ¿verdad? pero está peinando listo bueno ahí pasó a PM vamos a volver a pasarlo para AM miren que estamos en la mañana listo le hundimos los dos un rato para que listo ahí ya tenemos la hora cuando ya dejen de parpadear ya tenemos lista la hora listo entonces ahí les dejo como cambiar la hora y como resetearle el servicio a la Dominar 400 entonces igual esta moto yo le hice mantenimiento no hace mucho antes de irme a la costa y pues ya puedo resetear normal pero la idea es que cada mantenimiento o cada vez que le pide el servicio se lo hagan o se lo manden a hacer la revisión correspondiente a estas motos ahorita en un video anterior a este que voy a hacer les voy a decir cuanto me gasto en gasolina cuantos kilómetros dura la gasolina que gasolina le estoy echando que aceite le he hecho el recorrido que hice a la costa como me fue con ella bueno todo eso en el video anterior a este para que estén pendientes los amantes a las Dominar 400 para darle todo lo que me pasó en este recorrido que le hice de más de 2000 kilómetros seguidos para la costa colombiana y mostrarle cómo se comportó la moto entonces los invito a que me sigan en mi canal de YouTube Fabian Vivas Mecánicos y mi grupo de Facebook Mecánica Electricidad de Motos Fabian Vivas también no se les olvide ya quedan pocos cupos para el curso de electricidad que voy a dar junto a Tecni Yamaha el 6 de diciembre me pueden inscribir por mi número más 57 314 779 3152 solo por whatsapp para darle la información del curso cuanto es